Hace dos años que la Presidenta devolvió mediante un decreto la exclusividad de venta para los canillitas. Bueno, ustedes bien saben que nosotros ya hemos recuperado algunos días que también se nos habían quitado las empresas. Por ejemplo, el Viernes Santo ya nos han editado los diarios y creo que este año ya el Día del Canillita también está recuperado. En base a la lucha esta, bueno, nosotros hemos venido viendo de qué forma se nos devolvía la exclusividad. Esto bien sabemos que en la década del 90 lo han desregularizado por intereses políticos, digamos, los medios, apretándolo a determinados gobiernos para que hagan lo que a veces no tenían que hacer. Y bueno, hoy damos gracias a Dios que nos han escuchado, la gente que hoy está gobernándonos. Entonces hemos logrado esto, que hoy se ha elegido Catamarca para hacer el lanzamiento, este es a nivel nacional. No, ya no cualquiera puede vender el diario, como les decía anteriormente, nadie va a poder vender diario si no son reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Quiero que esto quede bien en claro, los canillitas a veces tienen miedo de llegarse por el sindicato pensando que tienen que pagar algo. No, nosotros estamos viendo lo posible de que, por ejemplo, se pague un monotributo social que te piden que estés inscrito en el AFI como requisito. Pero bueno, hemos logrado conseguir el monotributo social que ha beneficiado a varios compañeros que tienen aportes jubilatorios, tan solo con 55 pesos. Y hay canillitas que por ahí venden más y tienen bienes, a veces no se han podido incluir ahí, pero nosotros lo estamos viendo de qué forma solucionar esos temas. Gracias. 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 Gracias.